En Santiago 1 verso 2 está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas porque de allí saldré victorioso Mi lamento cambiaste por danza ya no hay tristeza solo alabanza Mi lamento cambiaste por danza ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo en el proceso Y grito, 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 no moriré Doy vueltas, 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 no me avergüenzo Fiesta, 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 fiesta en el desierto En Santiago 1 verso 2 está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas porque de allí saldré victorioso Mi lamento cambiaste por danza ya no hay tristeza solo alabanza Mi lamento cambiaste por danza ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo en el proceso Hoy grito, 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 no moriré Doy vueltas, 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 no me avergüenzo Fiesta, 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 fiesta en el desierto Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso, grito, 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 grito Gritao! No moriré, doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta Escucha un sonido, el ruido del león Levantando a sus hijos, despertando esta nación Ahora dilo con autoridad Nuestro poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad Nos ha sentado en un lugar celestial Con nuestra boca vamos a profetizar Jesucristo es Rey La muerte venció Hemos nacido de nuevo Bautizados en fe no A una sola voz Canta la creación Hemos nacido de nuevo Bautizados en fuego Bautizados en fuego Se escucha un sonido El ruido del león Levantando a sus hijos, despertando esta nación Nos dio poder Nos dio poder y autoridad Sobre la muerte y toda la enfermedad Nos ha sentado en un lugar celestial Con nuestra boca vamos a profetizar Nos dio poder y autoridad Sobre la muerte y toda la enfermedad Nos ha sentado en un lugar celestial Con nuestra boca vamos a profetizar Jesucristo es Rey La muerte venció La muerte venció Hemos nacido de nuevo Bautizados en fuego A una sola voz Canta la creación Hemos nacido de nuevo Bautizados en fuego 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 Sobre la muerte y toda la enfermedad, nos ha sentado en un hogar celestial, con nuestra boca vamos a profetizar. Nuestro poder y autoridad, sobre la muerte y toda la enfermedad, nos ha sentado en un hogar celestial, con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es rey, la muerte venció, hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. Aún nacen a vos, tan mala creación, hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. Juego, juego, juego del espíritu, juego que hace nuevo, es un juego santo. Bautizados en fuego, juego, 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 juego que hace libre, es un juego del espíritu. Bautizados en fuego, juego, juego, juego. Bautizados en fuego, juego, juego. Bautizados en fuego, juego, juego que hace libre, es un juego santo. Nuestro poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad Dios ha sentado en un hogar celestial, con nuestra bota vamos a profetizar Jesucristo es Rey, la muerte venció, hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego